Luminosas como su gente. Vivir bien es el correcto equilibrio de tu mente y tu cuerpo. Quito Salud, en las mañanas de distrito. Son las once de la mañana con treinta y cinco minutos, once con treinta y cinco minutos, aquí en las mañanas en el distrito, nos acompaña el doctor Daniel Simancas, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Eugenio Espejo de la Universidad UTE, y está aquí con nosotros. Pero antes de arrancar esta entrevista, doctor Simancas y a la ciudadanía también, queremos agradecerle públicamente por esa guía y el acompañamiento que el doctor Simancas siempre tuvo con este medio de comunicación en especial. Cuando estuvimos en confinamiento y en todo este tiempo de la pandemia, el doctor nunca se negó a una entrevista y siempre estuvo guiando y enseñándonos también a nosotros como comunicadores quienes estábamos en este tiempo de pandemia y todos los compañeros, obviamente, guiando a la ciudadanía. Así que queremos hacerle extensivo ese agradecimiento público, doctor Simancas, y qué bueno conocerle ahora presencial, porque todas las entrevistas, obviamente por pandemia, sí, eran virtuales. Así que gracias, doctor Simancas. Muchas gracias a ustedes. Realmente el apoyo que dieron los medios durante la pandemia también fue fundamental para poder orientar a la población, informar e incluso presionar a las autoridades para que en algún momento hagan bien las cosas. Así que yo encantado también de conocerles, de que volvamos a la presencialidad, pero siempre con responsabilidad. Definitivamente. Doctor Simancas, el Ecuador es el centro, un punto de encuentro de investigadores médicos del mundo entero. Y tengo entendido que son más de 40 investigadores que estarán reunidos aquí en el Ecuador. Bueno, realmente el Ecuador está de fiesta porque hemos sido halagados a nivel iberoamericano para ser la sede de una de las reuniones más importantes de salud del mundo. Es una reunión que convoca a más de 18 países, a más de 50 investigadores, que somos miembros de una colaboración científica sin fines de lucro, que es una de las pocas a nivel mundial. Para que entienda la población, generalmente todo el mundo de la investigación científica en salud se mueve alrededor de la industria farmacéutica, que es la que tiene el dinero. Y ellos como productores de los medicamentos, de las tecnologías, lo que hacen es auspiciar eventos, lo que hacen es, en algunos casos, promocionar sus productos a través del gremio científico y médico. Esta colaboración no recibe un solo centavo de la empresa farmacéutica y este evento tampoco. La ciudadanía tiene que conocer, y los colegas médicos, es que es el único evento científico a nivel mundial que no recibe apoyo de la industria farmacéutica. Justamente para discutir los temas relevantes, los avances que en verdad sirven al paciente y que no esté manipulado o presionado por un sponsor que en algún momento presiona para que se hable bien de sus productos. ¿Cómo no le va a interesar a un profesional de la salud, a un médico, escuchar la mejor evidencia científica para la toma de decisiones sobre sus pacientes? En este evento vamos a discutir de esto, vamos a discutir de metodología, de análisis crítico, de la información científica y de cómo se puede mejorar la atención a nuestros pacientes sin tabús, sin presiones, sin conflictos de interés. Es una colaboración, es un apostolado a nivel mundial que se constituye como la mejor información científica que puede utilizar un médico y cualquier profesional de la salud para servir a sus pacientes. ¿Esta es la primera vez, Dr. Simancas, que se realiza algo así en el país? Nosotros vamos haciendo ya por tres ocasiones el congreso, es algo también maravilloso para el país y para la Universidad UTE también ser sede de esta reunión porque hay que entender que las sedes van rotando como en toda organización mundial, como en el mundial de fútbol, como en la Copa Libertadores, etcétera, la Copa América. Entonces, en esta ocasión, Argentina no pudo organizar el evento y nosotros fuimos halagados con recibir esta posibilidad de hacer la reunión en Ecuador. La hicimos en el 2016, dejando la vara muy alta en la organización de un evento científico sin apoyo de la industria farmacéutica. Son eventos muy costosos, pero siempre la academia debe imponerse realmente a la presión de las grandes multinacionales justamente para servir de mejor manera y entregar la mejor información realmente a los pacientes. Así que es la segunda vez que hacemos y como vienen investigadores de todo el mundo, incluso de Estados Unidos, organizamos un congreso internacional de salud basada en evidencias. Esta es la segunda edición de ese congreso y la vez pasada tuvimos 480 participantes. Esta vez queremos superar esta expectativa. Así que es un evento, es una fiesta, es una demostración de la ética, del compromiso con el país para realmente mejorar la calidad de salud de todos los pacientes. Este encuentro de estos médicos, de estos investigadores también, ¿es especialistas en algo o es abierta? Y tome en cuenta también ahí, doctor Simancas, por ejemplo, el tema de la salud mental, del cual se habla y no se habla también. Y que es un tema actual. Sí. Sí, bueno, es un evento de carácter general, o sea, que involucra a todos los especialistas. Tenemos pediatras, tenemos ginecólogos, tenemos rehabilitadores físicos, tenemos oncólogos, pero en general el concepto es enseñar a través de talleres, que los vamos a hacer, enseñar cómo leer la información científica que llega a nuestras manos. Es decir, el médico, la principal fuente de información de un médico, es el visitador médico, contratado por la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué le puede decir el profesional que es contratado por la empresa? ¿Qué le va a decir al médico sobre el producto? Pues le va a hablar muy bien del producto. Claro, hay un interés, ¿no? En este caso. Hay un conflicto de interés. Pero en este caso, lo que vamos a decir, por ejemplo, en algún momento la aspirina era la panacea para prevenir el infarto. Ahora se sabe que muy poco ayuda. Entonces, a todo. La investigación es actualizada. Entonces, si viene la empresa que vende el producto, pues obviamente dirá que esto sigue sirviendo, ¿no es cierto? Entonces, es importante que el médico conozca de esta realidad. Doctor Simancas, ¿qué día se va a realizar justamente esta serie de conferencias? Me imagino también reuniones, hay foros. ¿Y qué día se va a realizar? ¿Y está abierto? Es decir, los especialistas que nos están escuchando, ¿pueden inscribirse? Tal vez todavía pueden ingresar, ser parte justamente, ¿o no? Por supuesto, estamos con inscripciones abiertas. El programa se va a hacer desde el miércoles 7 de junio, 7, 8 y 9 de junio. La clausura es el viernes 7 de junio con una cena de gala, de reconocimiento. Se reconocerá también a trabajos científicos, a póster, a comunicaciones orales. Es un evento académico del más alto nivel. Empieza el 7 de junio. Repito, las inscripciones están abiertas, lo pueden hacer a través de la página de la universidad, www.ut.edu.es o colocando en el buscador, en cualquier buscador, en Google, Safari, en el que tenga, Explorer, coloca la palabra Cochrane Ecuador y se mete a la página. Esta Cochrane Ecuador es parte de esta red iberoamericana, es el único centro en el país, ninguna otra universidad tiene este tipo de centro, y por lo cual nos hace a nosotros partícipes y organizadores de este evento. ¿Se realiza en la Universidad UTE? Se realiza en la Universidad UTE, en la Burgoy y Rumipamba, en la matriz, desde en la mañana, y los talleres prácticos se van a la tarde al occidental, para aprender justamente de metodología para el análisis crítico de la información científica. Una vez que concluya, hablamos ya del 9 de junio, se va a tener una cantidad de información, y sobre todo, actualizadas, guías médicas, o tal vez investigaciones, ¿qué se va a hacer con aquello? Porque, claro, hay muchos conflictos de intereses, en este caso, con las farmacéuticas, sobre todo, para los productos que ellos venden, o son parte justamente, de curar enfermedades, pero si se tiene información actualizada, ¿se podría aprovechar también aquella? ¿Qué se va a hacer con eso? Bueno, la transmisión también va a ser en línea, y grabada, intentaremos algunas de estas conferencias, tratar de retransmitir, las mejores propuestas de investigación, serán publicadas, en una revista científica, pero les invitamos a todos también, a que formen parte de este evento, y también a la prensa, de que empiece a dar cobertura, sobre este evento, porque hay personajes a nivel mundial, muy interesantes, se debería empezar a tratar, a poner en mesa, estos temas, que son conflictivos, pero que realmente, nos dan muestra, de que hay otra cara, de la investigación científica, que no solamente, depende de la industria, y dentro de estos personajes, que realmente podrían ser relevantes, ¿cuáles podríamos destacar, doctor Simancas? Bueno, está el profesor Gordon Guyatt, es el padre, de la medicina basada en evidencias, uno de los, de los fundadores, es un médico, que trabaja, en la universidad de McMaster, y, tiene más de 800, publicaciones científicas, entonces, es uno de los, íconos, de toda esta corriente, filosófica, de la atención sanitaria, basada en datos científicos, ¿no? Está también, el doctor, Olga Schuleman, este doctor, Olga Schuleman, es el que ha hecho, la metodología, para hacer las guías, que siguen los médicos, las guías, de práctica clínica, que utilizamos todos, para atender pacientes, es uno de los, íconos también, de, de la parte de guías, de práctica clínica, está el doctor, Xavier Bonfil, que fue el director, por más de 20 años, de Cochrane, Iberoamericana, él tiene más de 200, publicaciones científicas, ha sido tutor, de más de 50, PHDs, entonces, es un, ícono a nivel, de Iberoamericano, él es español, y así como él, pues está, por ejemplo, el, el, el investigador, más, citado, más reconocido, uno de los, más reconocidos, del mundo, que es el doctor, Pablo Alonso, que también forma parte del grupo de métodos, para hacer estas guías de práctica clínica. Doctor Semancas, y ahí entre estos, entre estos cuadros, no, no le escuché, o no sé si también hay, hay mujeres médicas. Por supuesto, está, por ejemplo, Eva Madrid, que es la directora del Centro Cochrane de Chile, está la, eh, doctora Pamela Cerón, que es la directora, una de las directoras iberoamericanas ahora, eh, dentro de la red, es muy, muy reconocida, también está, eh, Tiffany Duque, que es un, parte del gobierno mundial de Cochrane, que va a estar, eh, presente, eh, y también están expositores, eh, nacionales de Uruguay, mujeres de, de Uruguay, de Chile, de México, de Perú, eh, de Ecuador, entonces, realmente tenemos, muy en cuenta la, también la equidad de género. Oiga, doctor Simancas, mire lo que, lo que tiene este artículo, y es actual, el virus del COVID salió de un laboratorio, esta es la revelación de un ex investigador chino, bueno, eso, eso está ya publicado, pero, así como esta investigación, vamos a encontrar, es decir, una serie de, de informaciones o investigaciones médicas relacionadas con una gran cantidad de enfermedades, me imagino, ¿no? Solo por poner un ejemplo con este, con este artículo. Sí, vamos a discutir, eh, de temas del COVID, tenemos una mesa donde, yo voy a participar, es la única, el único chance que me han dado, porque hay, hay tanto, claro, tanto especialista, ¿no? Tanto especialista, pero, me he colado ahí un momentito para hablar de lo que pasó en el país, pero también hay, eh, profesores, por ejemplo, de Argentina, el doctor Agustín Schiapponi, que tiene mucha información sobre los conflictos de interés de la industria en las pandemias, no solamente en esta, sino en la pandemia de la influenza, donde recordarán ustedes que nos peleábamos por unas pastillas, eh, que solo daban a pocas personas, así como la vacunación VIP, y, 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 pero a diferencia de esta pandemia, en, se ha demostrado que, eh, esta pastilla que daban para la influenza no sirve absolutamente de nada, imagínate, entonces, si eso, o sea, entonces eso fue un juego de farmacéuticos también, lo que dicen, bueno, es de que vendió tanto fármacos, los países nórdicos, que eso les permitió salir de una de las mayores crisis económicas, entonces se compró millones y millones de, de pastillas para que todos tengan acceso, pero al final lo que decidía entre si uno se salva y no, no era la pastilla, sino era realmente su sistema inmunológico, o sus enfermedades añadidas, como pasó en el COVID, ¿no? Pero en el COVID, a diferencia del COVID, las vacunas han salvado millones de vidas. Esta, esta y varias investigaciones, ¿no? Por eso yo les decía, solo por poner un ejemplo, la del COVID, pero de ahí tenemos, yo me imagino, una cantidad de investigaciones en diferentes áreas. Y de temas, para tratar. Totalmente. Por supuesto. Vamos a tratar esos temas, va a haber la presencia también del señor ministro, que va a hablar de, justamente de lo que ha incorporado el país, como la forma de hacer políticas sanitarias basadas en evidencia, ya no es el antojo del, del, del director de esa cartera de turno, que quiere hacer tal o cual cosa, sino aquí se hace lo que se tiene que hacer y basado en, en evidencia. ¿Se puede acceder a la agenda? La gente que nos está escuchando, los ciudadanos, tal vez seguirlos ahora que tenemos estos mecanismos de las plataformas, ¿Pueden seguirlos o, o es? Por, bueno, tienen que inscribirse, no hay como seguir de forma gratuita el evento, por eso es que les llamaba a hacer algunas notas de prensa sobre lo que se ha hablado, o algunas memorias, para poder difundir en la comunidad científica, y quizá darles un poco más de estos avances, quizá en posteriores entrevistas, pero, la agenda está disponible en la página web, que les había comentado, en la de la UTE, en la de Cochrane Ecuador, poniendo en el Google, pero hay un montón de temas, hay temas, por ejemplo, de educación médica, de la inteligencia artificial, entonces está en algún momento superando la inteligencia artificial, algunas especialidades médicas, justamente porque. Las nutricionales, por ejemplo, doctor, si se pone, por ejemplo, en la inteligencia artificial, un poco el contexto, tú pones peso, tal vez masa corporal, y quieres una dieta, y te despliega una dieta. Y solo poniendo ese ejemplo, en la odontología también le sale todo el diagrama del tratamiento, por poner un ejemplo en ortodoncia, por poner un ejemplo nada más. Bueno, estamos, más bien las discusiones que vamos a tener es no si sirve o no sirve, sino hasta dónde debemos llegar, la ética, realmente el humanismo, la empatía, la relación médico-paciente, que son pilares en la formación de nuestros profesionales, tiene que prevalecer en algún punto, y dejarle a la máquina que sea un asistente, un auxiliar, que nos ayuda mucho, que nos corrige, que nos impide estos sesgos que tenemos en la mente, que son estos estereotipos que nos vamos formando como médicos, y que a veces nos juega una mala pasada, porque hay un tema del error médico, de la seguridad del paciente, somos humanos, cometemos errores, hay gente que se equivoca poniendo las ventanas, poniendo quizá las puertas, pero no pasa absolutamente nada, porque se corrige, en medicina y en salud, los errores realmente impactan, a veces de manera decisiva al paciente, entonces debemos también hablar de la seguridad del paciente, del error médico, y todo esto también va del lado de la buena información que se tiene, porque si usted, por ejemplo, le receta una vitamina a una persona pobre, esta persona pobre va a dejar de comer carne esa semana, para tomarse las vitaminas, cuando usted revisa si sirven o no las vitaminas, no sirven absolutamente para nada, entonces eso también es responsabilidad, pero quien está atrás de la venta de esas vitaminas, pues sabemos que son empresas que financian toda su producción, a través de esto, que realmente no ha sido demostrado, a través de investigación científica rigurosa. Doctor Daniel Simancas, agradecidos, mi querida, y es porque realmente nos abre la mente, y es importante hablar de estos temas, mire, que realmente nos permite reflexionar, y tener en cuenta realmente, algo que está pasando, en la sociedad ecuatoriana, que está pasando en la sociedad mundial, con relación a la medicina, y que tenemos algo nosotros allí importantísimo, que ver sobre todo, y los especialistas y doctores sobre todo, con mayor trascendencia. Y un privilegio que el país, y por supuesto ahora, lo tengamos aquí, la Universidad UTE lo puede organizar, imagínense todo este, esta carga que tienen en sí, mi responsabilidad sobre todo, pero que trae beneficios al país, trae beneficios a la ciudad también. Doctor Simancas, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un placer siempre. El doctor Daniel Simancas, es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y su respeto de la UTE.